Hola, ¿cómo están todos? Estoy aquí en el hostal donde estoy desde dos semanas ya porque cambié no estoy más en otro lugar Aquí es un hostal muy bonito porque hay una vista súper hermosa en toda la ciudad de noche sobre todo se ve súper lindo Tiene un poquito de tráfico Aquí hay una señora china que está cenando ¡Bien! 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 Acaba de llegar a las diez minutos me lo conozco bien ¿Cuál es tu nombre? ¡Lisa! ¡Stefano y Lisa! ¡Hola! ¡Bien! 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 Estoy aquí ahora porque quería mostrarles lo que compré el otro día bueno, el otro día, ayer ayer fue comprarlo no, pasado de ayer entonces les voy a mostrar lo que compré en mi cuarto, ya está todo listo lo preparé ya encima de la mesa vamos a ver este es mi cuarto bueno es un cuarto compartido pero al momento no hay nadie está vacía la cama ahí hay mi cama abajo y una arriba está vacía aquí hay para hacer fuego para que falta la madera aquí hay la cocina donde se puede cocinar también hay microondas en la mañana se puede tostar algo si uno quiere para hacer desayuno yo voy a comprar mis palomitas también estos también son míos estas son mías esta es mía y la cuchillo lo compré también ¿y por qué decidí comprar el cuchillo y esta? porque durante el viaje puedo hacer mi ensalada sobre todo ahora que se acerca el verano puedo ponerme verdura y fruta aquí adentro hacer una ensalada de fruta ensalada de verdura y esto me permite de poder es muy muy liviano así que con el cuchillo aquí puedo cortar los ingredientes y preparar una rica ensalada también durante mi viaje donde sea así que esta es la cocina muy práctica y y aquí ahora llegamos a la parte que quería mostrarles esto es lo que compré ya lo preparé porque antes estaba todo pequeño entonces hay tres cosas que tengo que mostrarles la primera es el saco de dormir que es de calidad se abre aquí bueno, ahora no lo abro pero se abre aquí en el medio y también aquí abajo cuando hace calor uno puede abrir aquí así que hay más frescura me gusta mucho el estilo un poco retro un poco vintage y además esta es una de las marcas más buenas que hay de calidad que hay en el mundo que se llama Marmot que es una marca de Estados Unidos y la verdad todos los productos que compré que están aquí son de marcas buenas de calidad de todas de Estados Unidos así que esta es de California la proveniencia de este saco de dormir y la próxima cosa que quiero mostrarles es el colchoncito inflable acabo de inflarlo mucho esfuerzo demoré como cinco minutos para inflarlo pero mira como es es muy bueno acabo de ponerme ahí arriba para ver como era confortable es súper confortable y la tercera cosa es justamente la la almohada que también es inflable porque cuando está pequeña sin aire está muy pequeña y muy liviana y esta también se ve muy pequeña cuando está sin aire así que estoy muy feliz de mis compras son cosas de calidad que van a durar mucho tiempo y además creo que es importante dormir bien durante el viaje porque el año pasado dormí muchas veces mal a veces no dormía a veces o sea no es un placer de pasar el día pedaleando y no tener dormir con sueño o sea además que dormir bien es súper importante para la salud no es solamente la comida que te da salud pero también el sueño sueño y comida saludables son las cosas más importantes y sobre todo mi edad porque ya tengo 46 años así que no tengo más 20 años que puedo decir ok no duerme una noche no importa nada no a mi edad es importante tener calidad de sueño también y además que no me gusta viajar sabes durante el día sabiendo que la noche tengo que buscar un lugar para dormir que estoy como ansioso o nervioso porque no sé dónde voy a dormir o no sé si voy a encontrar algo para dormir bien así que con esto puedo decir ok ahora sí ahora puedo dormir tranquilo no importa si a nadie me va a hospedar si me hospedan mejor si no me hospedan igual está bien porque ya estoy protegido entre comillas bueno entonces este sencillo video para mostrar entonces lo que compré y prontito voy a empezar el viaje infelizmente estos días está lloviendo el tiempo está malo así que yo pensaba de irme ya mañana pero bueno tendré que esperar más unos días porque me gusta viajar con la lluvia así que le pido un poco de paciencia y pronto llegaran nuevos videos de mi viaje así que nos vemos prontito un abrazo a todos chao me olvidé también de mostrarle la el tamaño de cuando mis cosas aquí están pequeñas así que ya están listas aquí esta esta es la almohada super super liviana esta esta es el colchón inflable también pesaba como un kilo y este aquí es el saco de dormir que también es muy liviano porque está hecho con pluma de ganso así que es bien liviano comparado a lo que tenía el año pasado bueno entonces ahora sí les voy a saludar a todos y nos vemos en el próximo video hasta la próxima